Activos los reporteros ciudadanos de Enlace Noticias, evidenciando situaciones que merecen atención de las autoridades. Tal es el caso de esta mujer, quien según el que envía este video, asegura que no es la primera vez que llega a este punto del Parque Santander a robar la polisombra verde que rodea la obra del sector. Con todo el cuidado y con toda la paciencia que se requiere, rompe la polisombra y se lleva lo que necesita. Y al parecer esto sería recurrente. Piden mayor vigilancia. Otro caso lo hace evidente un ciudadano desde el Parque a la Vida, en donde el abandono de su infraestructura cada vez preocupa más. Este es el estado de uno de los kioscos que alguna vez prometía servir a emprendedores de la ciudad. Como la pueden ver ya los indigentes, le han quitado gran parte de su estructura. La utilizan como baño público. A esta hora es insoportable el olor a excremento, porque si usted se acerca y mira, hay cualquier cantidad de desechos humanos ahí en esa caseta. El llamado es no solo para limpieza y control, sino también para ya hacer un uso apropiado de estos kioscos que le den vida a lo que alguna vez se llamó el Parque a la Vida. Y la siguiente situación preocupa a los vecinos del barrio Buenos Aires, específicamente en el inmueble en el que alguna vez funcionó el DAS en esta zona. Allí, la proliferación de caracoles africanos está en descontrol. El gran tamaño de estos moluscos que recorren andenes y paredes ya alarma a la comunidad. Hacen el llamado a la Secretaría de Medio Ambiente. Y la siguiente denuncia, aunque tiene un lenguaje fuerte, es la expresión desesperada de un ciudadano de la Comuna 5, haciendo el llamado a la clase política de la ciudad, pidiendo pronta solución a lo que por años han pedido. Todo ese mierdero que viene del matadero municipal y acá, todos los barrios de acá, a Esperanza, a San Pedro, Alto del Seminario, Urbanización América y muchos barrios más. Nos tenemos que aguantar estos dolores, esta mierda acá en Barranca de Meja. Y ningún ente competente de la alcaldía municipal hace nada. Han venido muchos políticos acá a estos lados y no han hecho nada, nada, nada. Estas son algunas de las denuncias que hacen ciudadanos de Barranca de Meja frente a situaciones por las que piden pronta atención. Si usted tiene más quejas y denuncias al reportero ciudadano, escriba al WhatsApp 321-481-3015.